Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que soy buena procediste Oh, no, no, no Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que soy buena procediste Oh, no, no Nene, quizá volví, hello Yo sé que estoy más buena, déjale show La que no le pido tanto que quiero Y ahora que me ves cantando reggaeton Quiero ir y volver, pero ya no Y ahora me jodré más